El IBEX 35 sube media jornada a un 0,6% y se mantiene en los 10.000 puntos. Liderando estas subidas está BBVA que repunta en 1,4%, Viscofan sube un 2% y Endesa repunta un 2,6% después de presentar la actualización de su plan estratégico hasta 2020. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de Mediaset que pierde un 1,7% y de Meliá que cae un 2,6%. En el resto de bolsas europeas nos encontramos signo mixto. El DAS 30 pierde un 0,3%, el CAC 40 se cotiza prácticamente plano y el Futsi repunta un 0,3% en una jornada donde en el Reino Unido se presentarán hoy los presupuestos para el año fiscal 2018-2019.